Bueno, bienvenido un día más a Pantorreto Iba, ya estaba el día de deporte. Ya vamos a ir una poquita poco ritmito, ya he podido hacer encima las carreritas, y vamos a ir cogiendo tras la barriguita, que mira, ya no hay los carreritos apenas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo, cuidado, eh! Bueno, y para los retos que nos vienen ahora, como su puesta en marcha de nuevo en la bicicleta, y bueno, yo ya continuar en la bicicleta a ver todo lo que pueda, mínimo a intentar 201 de mi que viene otra vez, y esperemos crear guantes. En caso, ya tenemos aquí un paquetito de la mano de Siroco, que nos va a echar un cable. Y si queréis también podéis conseguir el producto baratito, que es Siroco con un link, está en la descripción. Si queréis un 10% de descuento en toda la web, pues en la descripción dejamos el link para que tengáis 60%. No hace falta que quedeis embarazada ni 6 años parados, como no sé, para que compreis cositas. Nada, Siroco Camini. Bueno, vamos a venir un bocín rápido. Enseñamos los productos de manera rápida y los testeamos en el campo de batalla. Venga, adelante. Venga, adelante. Venga. No. No. Segu fünf Venga. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!